Yo no atrancaba la puerta de mi rancho, para qué, si por malo que fuera el tiempo, enriquecaba el cosillo y coraje de mi perro, si marrón medio atigrado, lo hayé perdido en la siembra, el blanco de agusanado. Tuve que traer el asado, negrito, para curarle la luchera, y ahí se quedó el perrito, acariciado. Una vez, yo me había echado el cántel para descabezar un sueño, mi señora traje nada a su bobi, de repente, aquel grito de terror, ¡Rosendo! Y ya me pelé para el patio, mi vida, manoteando el caronero. Esa estaba contra el horno, ratamudeando el silencio. Tenía el gulicito apretándose sus brazos y agazapando como la fiera a mi perro negro. Asomaba sus dormillos como puñales, papi. De repente me puse en pie y grité, ¡Malipo! ¡A ver, mi vecino! ¡Aquiroso! ¡Aquiroso! ¡Está rabioso, bicho! ¡No te le haces miedo! ¡El perro está rabioso, papi! Bueno, la cosa pasó. Yo hice el horno, la cocina. ¡Seguí, mi amor! ¡Cállate! Es por eso, bicho, que no me gusta tener perritos. Y cuando voy de a caballo, a caballo, ¡Me parece que lo veo al perrito! ¡Trote y trote! ¡Por el tiempo, el perrito! ¡Un beso, bicho! ¡Bravo!